Sueña, lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad En la academia lo vas a lograr La academia ha significado, pues ya es casi la mitad De mi vida, lo que llevo siendo académica ganadora Así que significa mucho, es una parte bien importante Porque yo llegué a la academia con muchas cosas Que yo ya creía tener resueltas, para empezar ya tenía hijos Y no, este camino ha sido inmenso, bello, también muy difícil Pues de lágrimas, a veces de sangre, a veces de dulce Y ha significado pues todo lo que soy La mayoría de las cosas de lo que soy es por la academia Pues la primera que canté, Sola, que fue Ave María La versión de Stephanie Salas Y la última, que fue All By Myself Esas dos canciones me marcaron muchísimo Pues no poder ver a mis hijos Y que yo acababa de tener a Eric Que es un joven ahora ya con síndrome de Down Y que yo tenía un tabú con referencia a lo que era el síndrome de Down Y pensaba, ¿qué va a hacer mi pobre hijo? ¿Qué van a hacer mis papás con él? Y de verdad ahora que he cambiado esa percepción Me doy cuenta de que lo que sucede siempre conviene Y fue lo mejor que pudo haber pasado Para que también él se desenvolviera solo Y que viera a su mamá triunfar desde que él estaba, era un bebecito Y mi hija igual Entonces creo que ese fue mi objetivo principal Cuando llegué Pero después se fue modificando Y fui entendiendo también Porque ese es un diálogo mucho más nuevo Que ya tenemos los seres humanos Fui entendiendo que también era bien importante Que me tratara yo y que lo viera por mí Y pues me siento muy feliz de que todo haya sido así Muy feliz, muy contenta Me encantó ver a todos mis compañeros Yo a todos los quiero mucho Los respeto muchísimo Nos hemos encontrado en muchas partes Muchos tiempos, muchas partes de nuestras carreras También en momentos difíciles nos hemos encontrado Mira, te lo digo y se me quieren salir las lágrimas Porque en cada uno tengo un aprendizaje Una admiración bien grande Y me encanta volver a encontrarnos después de 22 años Y seguir caminando juntos Porque yo creo que esto es algo de lo que nunca nos vamos a deshacer Es algo que va a caminar con nosotros siempre Y volver a estar en ese ciclo Es como el ciclo sin fin Lo que siempre he tenido por dar Que es mi voz Que es mi espíritu Mi alma Y mis ganas de estar ahí Y pues bueno Pararme en un escenario después de 22 años Digo, no he parado de estar en el escenario Pero me refiero a después de 22 años juntos Otra vez Mandándole la mejor de las vibras a toda la gente En una época en la que Las cosas son completamente distintas Hemos pasado Los que seguimos aquí somos sobrevivientes De una pandemia De muchas cosas Entonces Estar ahí es decir Estoy viva Formo parte de la historia de mi país Porque formo parte de la historia de los reality shows De mi país Y aquí estoy otra vez diciéndoles Recuérdenos Y vibren con nosotros en esta nostalgia Sueña, lucha y demuestra Que todo sueño se hace realidad En la academia Lo vas a lograr